lo que tuiteó. Ahí están las imágenes, sale como ese procedimiento natural en silla de ruedas y ya luego se va a subir al auto que lo va a regresar a su residencia en La Molina. Se esperaba alguna declaración del expresidente, pero como sabemos él está tratando de mantenerse distante del ojo público, tiene unas pocas apariciones, no está comunicándose con los medios y en este caso lo que estamos observando es básicamente todo lo que sucedió. Salió por sus propios medios. Y no lo vemos con Kenji, como en otras oportunidades. Y no lo vemos con Kenji. Kenji estaba ocupado con Luis Ica. Sí, a propósito de ello, y acabamos de dar la noticia también, hubo una nueva renuncia en la bancada de Fuerza Popular. De una u otra manera el expresidente Alberto Fujimori está entre dos fuegos, entre los intereses políticos de la hija y los intereses políticos del hijo, que muchos dicen son también los intereses del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a leer los tuits a propósito. Dijo, luego de haber sido estabilizado por los problemas de salud del último sábado, me han dado de alta. Agradezco al personal de la clínica por las atenciones recibidas y a todos mis amigos por su preocupación. A pesar de que la salud no siempre me acompaña, no soy ajeno a la sensación de inestabilidad que vive el país. Lo mejor sería que prime la mesura y una actitud responsable que genere un clima de tranquilidad y reflexión para bien de todos los peruanos, ha dicho el expresidente Fujimori. Bueno, y su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, como sabemos, ex congresista fujimorista, señala que la evolución del expresidente es favorable, pero sin embargo tiene que mantenerse bajo tratamiento.